hola amigos que pasa aquí vamos a hacer el reto de la botella hay que al que esta grabando es ma el yolo barra baja youtube que tambien lo va a hacer y con botella chiquita miren lo de esto chiquito que esta y vean la de el comparenla ponla yo al lado de el para que vean la diferencia, bueno no hay tanta diferencia verdad pero madre mia bolsana ay casi 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 madre mia winnie ay vamos a hacer a ver si me sale coño de la mano a ver vamos a intentar prenderla aqui a ver si se ve la botella bueno a ver primero tu yolo bueno los dos nos llamamos yolo asi que mira hololabol verloren LOL LEL en vez de LOL digo LEL yo te la luz bastante ambulancia con esto tenemos fácil no ¿con que? con esta botella caca mira en el suelo a lo mejor mira, mira, mira Caca de la buena No, estamos noobs En mi canal, bueno Aquí en la caja de la descripción Tendrán mi video donde hicimos La botella de Shalen y mi canal, ¿verdad que sí? Sí Concho Concho A ver, ahora tú grabarme No, no, no A ver, con el chela Le lazo A ver, te cambio, te cambio Ahora vamos a intentar ponerla aquí En este bloque aquí ¡Oh! ¿Cómo quedó la mía? La verdad mía Lel Lelazo A ver, donde la quería poner yo lo es aquí A ver A ver si lo intentamos Caca Tomamos una piedra Mierda Mejor allí, ¿no? Porque luego nos cagan Aquí, mira Niña, aquí Esclavaquean de los membrillos Ahora vamos a intentar ponerlo en este círculo que tenemos aquí Vamos a ver si queda la botella parada A ver, ten tu botella y me toca Ah, me hecha escandalando Mierda ¡Oh! ¡A la primera! A la buena, nadie Me toca Es que mi botella estaba chiquita Y luego al darle la vuelta Pues sale volando ahí, todo chido Caca Se cayó la caca Sale volando Lel Lel Mierda Lel Lelazo Concho A ver, ahora va a intentar él Dale tú Y yo grabo Y luego tú Grabo así Dale cinco veces Te doy cinco veces Va Primera Primera Segunda Fake También Madre mía Willy Tercera Fake También Cuarta Fake Bueno, quinta ¿Qué estás por grabar? Ay, madre mía Wilson, a ver, pensé mi subostella Madre mía Willy Suelo Primer intento Caca Segundo intento Caca Aquí te salió una vez No, verdad No, porque Recuerda que la iniciamos Así Tercer intento Cuarto intento No Caca Estamos muy malos, ¿no? Sí Damos mucha pena Cuarto intento Mierda Quinto intento Cero A ver, otra vez Nos va a deducar a él Y vamos a nominar a youtubers Al final del video Ten, ten, ten Ay, casi ¿Lo grabaste? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Uy, madre mía Wilson No me pego Mira, mira, mira El momento Adiós Adiós Me toca a mí Y vamos a dejar el video Porque te voy a hacer muy largo Y no lo quedas Es el largo, ¿verdad? No, espérense Otra La última Lel Si lo hago así Vale por 12 A ver, voy a Voy a hacer un cáliz Voy a hacer un cáliz Con la botella chiquita A ver, voy a hacerle Tres veces con la botella Y si no me sale Pues sigo con la grande Ay, mierda Me pico un sacudo Lel Lelar Lelar Bueno, espero que el video No se haya gustado Ahora vamos a hacer La nominación de YouTube Que van a hacer el resto Quiero nominar A Strake 499 Se está viendo Jóyete A Kirstin Kiki 1, 3 Y ya Ya Y a mi player Si lo ves Si no, no Pues me vale caca Como yo juego Con el Pues así Lel Bueno, espero que el video Les haya gustado Así que Strake Ahorita que te Que lleve el video Lo ves Y haces el reto La botella chiquita Con cualquier botella Así como Yo era Comenta Y bueno Nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Gracias.